Amigos, prepárense Hay una fiesta de progreso aquí Amigos, prepárense Hay una fiesta de progreso aquí Amigos, prepárense Hay una fiesta de progreso aquí Tú eres, tú eresиком Y todos, prepárense Hay una fiesta de progreso aquí Para ti, para mí ¿Qué, para ti? Amigos prepárense, hay una fiesta en progreso aquí Aquí hay poco más Amigos prepárense, hay una fiesta en progreso aquí Me dijo, aquí Amigos prepárense, hay una fiesta en progreso aquí Con novio Puerto Rico Amigos prepárense, hay una fiesta en progreso aquí Amigos prepárense, hay una fiesta en progreso aquí Con novio Puerto Rico Amigos prepárense, hay una fiesta en progreso aquí Amigos prepárense, hay una fiesta en progreso aquí Aquí hay una fiesta en progreso aquí Amigos prepárense, 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 hay una fiesta en progreso aquí Gracias por ver el video.